La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 17 del Libro Eclesiástico. Podríamos darle este título, La Verdadera Grandeza del Hombre. Efectivamente, sobre la grandeza del ser humano han escrito muchos. Muchos, indudablemente, los triunfos de la ciencia, de la tecnología, las grandes conquistas del ser humano que ha podido explorar tanto de este planeta y que ha logrado portentos absolutamente admirables, todo ello nos habla de la grandeza del ser humano. Pues también la Biblia nos habla de esta grandeza, pero tiene su propio enfoque. Y yo quisiera destacar tres elementos que aparecen en la lectura de hoy y que nos ayudan a definir cuál es la real grandeza del ser humano, la real grandeza. Parece que están tres cosas según el texto que hemos oído. Lo primero es grandeza del ser humano, la capacidad de conocer el bien y el mal. Es decir, la educación de nuestro discernimiento moral, la formación de nuestra conciencia, es lo que nos hace grandes. Los animales no tienen eso, las plantas, por supuesto, mucho menos. Conocer el bien y el mal significa también la capacidad de poner un freno a nuestros instintos, pasiones o deseos desordenados, eso no lo tienen los animales. Como decía alguien con bastante simpatía, ningún animal hace ayuno voluntariamente, ningún animal hace abstinencia sexual voluntariamente, pues de hecho, no tienen, hablando en términos filosóficos estrictos, no tienen voluntad, tienen deseo, tienen instinto, son movidos por la necesidad o el placer, pero voluntad no tienen, porque la voluntad supone un conocimiento que se remonta a la naturaleza de las cosas y a la naturaleza humana, entonces es grandeza del ser humano el poder llegar a conocer sobre lo bueno y lo malo y actuar en consecuencia. Ahí están las dos facultades mayores nuestras, la inteligencia y la voluntad, y eso tenemos los seres humanos, y esa es grandeza del ser humano. En segundo lugar, el texto de hoy, ya dije, capítulo 17 del Eclesiástico, nos habla de la capacidad de admiración. Tener capacidad de admiración es volverse más humano. Ese asombro que podemos sentir ante un cielo cuajado de estrellas, ese asombro que podemos sentir al escuchar la sinfonía de los cantos de los pájaros en una selva tropical, ese asombro que podemos sentir al sumergirnos en los océanos y encontrar abismos que tienen mayor profundidad que las alturas que sobresalen por encima del nivel del mar. En efecto, la fosa más profunda del Océano Pacífico es casi 3 kilómetros, más de 2 kilómetros mayor en distancia que la montaña más alta, el Monte Everest. Ese poder asombrarnos frente a lo que es bello, grandioso, virtuoso, eso es propio del ser humano. Y luego es grandeza del ser humano el poder conocer sobre todo a su Creador. Sobre todo esto lo hace grande, el poder conocer a su Hacedor. El perrito, el gatico, el árbol de naranjas, la rosa hermosa y perfumada, no saben de su Creador, nosotros sí. Nosotros sabemos de nuestro Creador y podemos tener una relación de amor, de obediencia, de amistad con ese que es nuestro Creador. Pero eso no lo tienen los demás. Y estas grandezas del ser humano, y esto tal vez es lo más importante, son cosas que nosotros podemos cultivar. Es decir, en la medida en que mi conciencia está más formada, en la medida en que mi capacidad de gratitud y admiración crece, y en la medida en que mi amistad con Dios se hace más fuerte, también yo, como persona humana, crezco. Es decir, no solamente soy humano, sino que puedo humanizarme. Y esa humanización, ese crecimiento en la humanidad, es también don nuestro. Lecciones preciosas que nos da la Escritura, y que son verdaderos caminos de respuesta a las grandes inquietudes del ser humano. Por ejemplo, aquella inquietud, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos en esta tierra? Ahí tienes buenas respuestas. Bendita la Palabra de Dios, que así nos alimenta, y que así nos invita a crecer en amistad y en gracia con Dios.